10 Razones por las que una mujer difícil tiene a un hombre a sus pies Foto, unsplas Las mujeres difíciles de conquistar no lo hacen para que los hombres le rueguen, tampoco lo hacen porque quieran llamar la atención o porque su autoestima esté tan baja que necesitan a una persona que les esté insistiendo. Solo el hombre que en realidad quiera estar con una mujer difícil, entenderá que ella actúa diferente y que tiene una forma muy distinta de ver la vida y el amor. Por 10 buenas razones los hombres prefieren a una mujer que no se ofrece a la primera, que tiene seguridad, amor propio e independencia. 1. Una mujer difícil es atrevida y le gusta probar cosas diferentes. 2. Una mujer difícil es fuerte pero a la vez vulnerable y tierna. 3. Una mujer difícil no hace dramas ni berrinches. 4. Una mujer difícil es un reto para los hombres y ellos aman los desafíos. 5. Ellos admiran la independencia de una mujer difícil, y a veces hasta el envidian foto, unsplas 6. Un hombre se siente orgulloso de salir con una mujer segura de sí misma. 7. Un hombre sabe que una mujer difícil es más atrevida y que puede sorprenderlo cualquier día. 8. Un hombre sabe que una mujer difícil no se conforma con cualquier cosa y eso lo motiva a ser mejor. 9. Una mujer que es difícil de conquistar suele ser más apasionada. 10. Un hombre adora que una mujer tome la iniciativa y que tenga objetivos en la vida. Un hombre da por hecho de que en la intimidad tendrá el placer garantizado, pues una mujer difícil está segura de su cuerpo y disfruta de su sexualidad. 10. 10.